¡Suscríbete al canal! La representación genuina de un pueblo que pide a gritos que salgamos de esta desgracia que significa tener a un señor que está aquí ilegítimamente, ilegalmente, conduciendo los destinos de Venezuela. Dejo con ustedes a este hombre de la democracia venezolana, a un hombre íntegro, pulcro, que viene desde las filas de Alianza Brevo Pueblo a decirnos que lo más importante para nosotros es la libertad del pueblo, el rescate de la democracia y los principios necesarios para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos. Estamos con ustedes, Antonio Ledesma. Ya puedes hablar, ya puedes hablar. ¿Aló? ¿Aló? Ya en alta voz. ¿Aló? ¿Ya? Por eso, Antonio Ledesma. Bueno, está muy supo. ¡Dale volumen allá! No, no, no. ¡Quiero, primero, más, felicitar... ¡Dale volumen allá! ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí vamos a escuchar al alcalde Antonio López. Sí, ahora sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 monólogo por parte de ustedes. Y por eso digo con satisfacción que el día martes logramos declarar a Zapatero indeseable. Zapatero no tiene absolutamente nada que hacer en Venezuela. Y si quieren un diálogo, desde Caracas, hoy jueves, hoy viernes, cuando estamos realizando este acto, para decirle y recordarle a Nicolás Maduro, cada minuto, cada instante que pase en el Palacio de Miraflores, que es ilegal y que es ilegítimo, el único diálogo que nosotros queremos y vamos a participar cuando quieran, es para poner la hora, el día, lo más pronto posible, para que Nicolás Maduro y la camarilla de delincuentes salgan de Miraflores y dejen que nosotros constituyamos un nuevo gobierno para el rescate de la institucionalidad democrática en Venezuela. Y quiero concluir haciendo un llamado a mis colegas parlamentarios, a mis colegas diputados de los diferentes partidos políticos que hacemos vida en Venezuela. Aquí no se trata, compañeros, de ver quién tiene o no más parlamentarios. Aquí no se trata de ver cuál color político tiene más casas en el interior del país. Aquí se trata de ponerse la mano en el corazón y decir que se nos está muriendo la gente de hambre, que los hospitales la gente se muere de mengua, que el dinero del venezolano no alcanza para cubrir las necesidades de los hogares del pueblo. Que Venezuela se está deteriorando, que por la frontera pasan niños, mujeres, adultos buscando nuevos derroteros en otros países cuando Venezuela es rica. Aquí, compañero, lo único que tenemos que hacer para ponernos de acuerdo es que nos encerremos, así como se hace el Consejo Cardenalicio, por ejemplo, para elegir al Papa. Es una propuesta que hago. En nombre de Soy Venezuela, en nombre de Alianza Bravo Pueblo, nos remuneramos lo más pronto posible, sin ningún tipo de ventajismo, sin ningún tipo de falsedad, sino interponiendo lo más noble que tiene que tener un político, que es el respeto a sus electores y a su patria, que nos consigamos y que busquemos ese diálogo para nombrar a un hombre o a una mujer que se encargue de conducir los destinos de Venezuela, para que nosotros podamos tener esa patria bonita que tanto nosotros anhelamos. Nosotros soñamos, por ejemplo, de ver abrir todos los aeropuertos de Venezuela y que por el mosaico de Maiketía entren nuestros hijos para que puedan abrazar la alegría de ser libres. Nosotros soñamos, como lo acaba de decir Antonio Ledesma, que se abran las puertas de las mazmorras, que oprimen la libertad de los ciudadanos porque al régimen no le gusta que le canten sus verdades, que se abran las puertas para que esos jóvenes, para que esas mujeres, para que esos señores que están detrás de las mazmorras puedan abrazar sus familias. A los policías, nuestro respeto, ya van a cumplir casi 20 años en la cárcel y un día en la cárcel, una semana, una semana, un mes, un mes, un año. Ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta falsedad, por eso el mundo entero está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela con estos señores que más temprano que tarde van a pagar por los actos ilegales que han cometido. Este país desgraciadamente se convirtió en un estado donde el narcotráfico canta las políticas públicas, donde el terrorismo acosa a los ciudadanos de bien que anhelan tener un país distinto y donde el genocidio es la decisión más importante que se puede hacer desde el gobierno ilegal de Miraflores. Por tal motivo, anunciamos para concluir el acto que Alianza Bravo Pueblo no se presta para ninguna farsa y en diciembre llamamos al pueblo a levantarse, quedarse en sus casas y no votar por una nueva farsa de ir a elecciones municipales que son elecciones fraudulentas, que son llamadas por la Asamblea Inconstitucional y por un Consejo Nacional Electoral que hace caso solamente a los designios de quien desgraciadamente y responsablemente dirige los destinos de Venezuela. Alianza Bravo Pueblo no tiene miedo, Alianza Bravo Pueblo sigue en la calle y las parroquias de Caracas vamos a trabajar con la gente que está necesitada. Queremos nuestro caballito galopando en cada una de las 22 parroquias de Caracas y a lo largo y ancho de Venezuela. Que viva Antonio Ledesma, que viva los presos políticos, que viva la democracia y muy pronto nos conseguiremos en la calle para abrazar la alegría de ser libres. Ahora vamos a escuchar nuestro himno, el himno de Alianza Bravo Pueblo y damos por concluida esta actividad del día de hoy. Bien amigos de BPITP, así se desarrolló este acto del partido Alianza Bravo Pueblo en el que se escuchó a través de una llamada telefónica las palabras de Antonio Ledesma Cabeza, de este partido y que se encuentra en el exilio. Parte de sus palabras era que se debe llegar a una negociación, pero para salir del actual gobierno. También indicó que van a seguir presionando para que haya más sanciones internacionales. Por su parte, Richard Blanco, jefe de la fracción 16 de julio e integrante de este partido, reiteró su llamado a no participar en las elecciones del próximo 9 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPITP. No dejes que nadie te lo cuente.